Hola tú, Lobo Lobito, que dices, hermano, acaso hay problemas, dime en dónde, muchacho Hay problemas en el pozo, muy bien, vamos En este pozo, amigo, no, es en otro pozo, ok ¿En qué pozo es, Lobito? ¿Dices que lo sabré cuando lo vea? ¿Este sí? ¿Este es el pozo correcto? ¡Sí! ¿Dónde hay problemas, amigo? ¡Vamos, dime! ¿Dices que en el pozo, lobito? ¿Acaso quieres que vaya al pozo? ¿Que el pozo quiere un sacrificio? No sé nada de esas cosas Está bien, voy a hacerlo ¡Aquí voy! ¡No, no, no, no!